muy buenas a youtube y hoy en nuestro nuevo vídeo de celda tears of the kingdom continuamos la aventura estamos en fuerte vigía el centro de la misión para recuperar el castillo para encontrar la princesa celda vale están todos mirando hacia allí tenemos que ir no vamos a ir en este capítulo vamos a buscar los cielos vamos a intentar averiguar cositas he cocinado antes de empezar el vídeo he mirado cositas para de armas y demás para estar preparados en la aventura por tu estatura por tu física y por tu persona deduzco que eres link verdad prunia me ha hablado de ti yo soy lecto un lector un estudioso de especialidad en el idioma iliano antiguo los textos hallados en las ruinas anulares nos están redactados en el lleno antiguo sino en un idioma distinto dicho idioma es el que estaba en uso se fundó el reino de hirule en la base de nuestra lengua actual ese monumento de piedra que ha caído del cielo hay inscripciones en idioma iliano antiguo y luego descifrar su contenido podríamos obtener más datos sobre la antigua civilización de hirule he dejado en la base de operaciones de cacarico los documentos de hirule antiguo que necesitaría para mi labor por tanto mi intención es poner rumbo a la aldea para comparar estas inscripciones con los documentos y descifrarlas he hecho una copia de inscripción así que ya puedo partir hacia la aldea sin perder más tiempo y este tema también te intriga link te invito a que te pases por la aldea de cacarico allí podré compartir contigo todo cuanto lo logre descifrar desde el punto de vista arqueológico esta inscripción posee un valor incalculable es una especie de puente que nos conecta con el pasado remoto debo desentrañar los misteriosos que encierra y para ello de ponerme en marcha cuanto antes vale pues este tío se va a pecar y con no habíamos visto hasta cuando habíamos visto el el tótem este pero nunca habíamos parado a ver lo que ponía así que me encontré en muchas clasetas que bueno no puedo leer lo que ponen ahí vemos agua para el fondo sin pasarnos comprando flechas esta gente de las flechas esta gente es de la aldea una una vale hablar con ellos y les he contado que la aldea una una bueno pues ya la hemos liberado aparte que he vendido cositas pues tengo propias vale podemos poner rumbo a cacarico o intentar primero lo del lo del dragón vamos a cacarico que no lo hemos visitado mucho cacarico por aquí en el carito tenemos un pero los artilugios no fue bien porque si no llegamos al dragón inventaremos algún artilugio para llegar hasta el pero no va a sentar baterías las baterías tampoco las tenemos desarrolladas hay mucha cosa muchísima cosa todavía por investigar y también me ha dicho robber que lo de atelia el laboratorio pero que quiere ver los de josiah josiah no siguen los de subsuelo del templo del subsuelo hay muchas cosas pendientes que no hay muchas cosas que 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 hay que hacer ese gato es que pase por ella y ya uno de los artilugios queda ahí vale Vale. Todos los platitos que preparaban. Y... era esto. En cada sitio solo te dan... determinados de esto. Solo me voy a generar artículos que solo dan globo, aero estático, turbina, rueda grande y tentesio. A mí me interesa el cohete. Vamos a usar cuatro o cinco más. Por los globos. Vale. Vamos a decir que encontramos algo a este hombre. No sé qué hacer. ¿Cómo sigue así la abuelita? Mi hermana tiene que trabajar en la sastrería, así que supongo que me tocará encontrar el remedio por mí misma. ¿Qué te pasa? ¿Eres un viajero? En realidad no tiene mayor importancia, solo necesito desahogarme un poco. Verás, mi abuelita se acercó demasiado a una especie de aura maligna y ahora está muy débil y no pueden revantarse. Lo único que parece tener un efecto positivo en ella es comer arroz cremoso. Por eso necesito ingredientes que expulsen una aura maligna y que puedan incorporar en mi receta. Que expulsar una aura maligna lo que me dieron los de los poes. Todo lo que pruebo hasta ahora ha sido un fracaso. Como no encuentro pronto una receta. Y ahora, maeligna. Lo siento, no sé mucho sobre el tema, solo que es muy arriesgado tocarla. El accidente ocurrió mientras mi abuela ayudaba al grupo de investigación en la colina oriental. No saben cómo sucedió todo, fue muy rápido, pero creo que se acercó demasiado al abismo. El aura maligna debe de brotar ese bichoso abismo. Así, aunque eso no es lo que mi abuela extendió la mano. Debo de existir algún ingrediente que expulse a la maligna, ¿no? Tengo que encontrarlo. Es el plato favorito del ajo y yo lo prefiero siempre con arroz y hirule, leche fresca y verduras. Se pueden echar muchos ingredientes, pero así es como nosotros lo probamos en casa. He comprado arroz y leche a los mercados que recorren el camino hacia el oeste. Ingredientes no me faltan, pero todavía no he dado con uno que expulse la aura maligna. pero ya tengo el de abajo. Pero ya tengo el de abajo. Esto. ¿Leche fresca? ¿Leche fresca? ¿No? Tengo, me falta el trío y verduras. Ven aquí, esto es verdad. ¿Está cerrado? No tienes nada, tío. Esto es un huevo. Asa, joven, bienvenido. Tendrás que disculparnos, pero los encargos de traer el suministro todavía no han regresado. Esos dos están ahora muy ocupados con los monstruos que viven en las ruinas anulares de las colinas occidentales. Y como ya habrás notado, no tenemos prácticamente nada que vender. No te preocupes que sobrevivan, pues son hombres muy diestros con las armas. Pero se van de todo bien. Estoy muy ocupada por ellos. Y como comprenderás, no puedo salir a buscarlos. Es que una misión, otra misión, otra misión, ¿no? Perdón, muchachos, estoy demasiado absortado en mis problemas. ¿Vienes a pedirme? Si no tienes nada. Vienes a hacer una cosa, te sale otra. Es otra cosa, te sale otra. A ver, esto es muy llamativo. Este es. A Lin, me alegra verte por aquí. Me imagino que ha sido curiosidad lo que te ha impulsado a visitarme. Pues claro. Eso pensaba me alegra ver que este tema también despierta tu interés, Lin. Esta imagen muestra el monumento de piedra que cayó en el cielo en la Fuerte Vigía. He logrado descifrar la descripción con los documentos en el liano antiguo que guardaba en la base de operaciones. Te leeré lo que pone. Originalmente era una dama de compañía de sus altezas, Rauru y Sonia. Más ahora también sirvió a la hermana mayor del rey, así como a la princesa Zelda. Me he comprometido a recoger las andancias de la familia real en dos o trece monumentos de piedra. Luego fijando la vista hacia adelante y ve. Se ha dado en el futuro lejano que, con suerte, no se aguarda. El texto no es muy largo, y he podido descifrarlo de un vistazo. No cabe duda de que se menciona a los reyes Rauru y Sonia, fundadores de Hyrule. También se aprecia con claridad otro nombre propio, el de Zelda. La mujer que redactó estas líneas afirma que el día a día de la familia real se puede consultar en tres de fuentes. Es decir, nos encontramos ante un diario de la realeza, escrito por una dama que servía en la corte de aquella época. Por lo que más me llama la atención es que le menciono el nombre de Zelda. No lo hemos visto en ninguno de los otros textos que hemos descubierto hasta la fecha. Pero sin duda nos indica que alguien que comparte el nombre con nuestra princesa Zelda, vivió cuando se fundó el rey. En todo caso, y al margen de estas consideraciones, nos encontramos ante la composición épica sobre Hyrule. Pero tampoco podemos olvidarnos de la cifra que menciona, 13. Implica que existen otros 12 monumentos como este. Si en ellos se recoge el diario que escribió esta persona, podríamos saberlo mucho más de lo que cuentan los libros. Todo lo relaciono con los reyes Rauru y Sonia, y también con Zelda, quien nos interesa especialmente. Otros 12 monumentos y relatos, fascinante. Si te atopas con alguno de los monumentos en tus viajes, te ruego que me muestres la imagen correspondiente. Obviamente, recompensaré tu esfuerzo como lo responde. ¿Pero tengo que hacerle una foto? Debes hacer fotos de los monumentos y mostrárselas a Lecto. Buah, pues hemos encontrado unas cuantos. Pero unos cuantos bastantes. ¿Viste que busqué? Hola, ¿qué tal? ¿Has venido a verme en las reuniones anulares? Yo también, ando por aquí haciendo turismo. Por cierto, si quieres saber más sobre el tema, deberías hablar con el líder de la aldea en tu grupo de investigación zona. Vamos a ver. ¿Y Pabra ha vuelto? ¿Dónde está el colo que aquí? Suena. ¿Quieres algo de ahí? Todavía desconozco de dónde puede estar la princesa Luda, así que me temo que no te seré de mucha ayuda. Por ahora hay que concentrarme en estudiar Relaciones Anulares. Aunque Dorian no es este de acuerdo. Creo que también es que debería ver cómo lidar. Bueno, pues sí, ¿dónde está? Vamos al cielo. Vale, aquí tenemos... Turbina... 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 ¿Por qué sigue todavía esto? Vale, aquí tenemos... Rainador, batería extra, espejo... Batería extra. Es de tanto, pero no lo tengo hecho. Me parece que no sabía cómo hacerlo, pero no era el del hielo, aquel que optaba. Debo estudiarlo. Igualmente no me van a dar otro corazón, porque tiene ese dos, me va a traer a otro... Para hacerlo, me va a traer a otro... Otro corazón. Vamos a ir oteando, a ver si vemos al dragón por aquí. Y con suerte... Y qué hacemos hasta él. Ah... Vamos... Eh... Objetos... Objetos, 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 objetos... Unos 52. ¿Verdad? Ahora va, tenés extra. Otra más, y nos vamos. Ahí se nos va ese. Vale, ¿cuánto estaremos ahora? 25 baterías. Vale. Tenemos algún dispensador más de estos por aquí. Aquí. Turbina, deslizador. Ojo, ¿qué si no hemos hecho nada? En este lo hemos probado, ni siquiera ver qué había. La verdad es que de los dispensadores he pasado mucho. Alguna vez he hecho algo, pero no ha sido tampoco. Aquí vamos. Esa nube, que fea, ¿no? No tenía, ¿ves? Tampoco... ¿Cómo que timón no tenía? Tampoco otra vez. Diguele, timón, manda alguna vez. Ah... Bueno, vamos a ver si encuentro este trago. No me voy a dar nada. Una salutería en la que estamos arriba todas. Este. Generando células. Tampoco. Vuelve un refinador. Las cosas del principio ya ni... Ni me acuerdo. Pero sí que la isla esta yo creo es la más elevada. Si lo deseas puedes producir la sergiada con cristales energizados. En las zonas que vendrán. ¿Que recuerdas esto no? ¿Que vas tu? ¡Oh! Que no da luz. Que no te necesito. ¡Ojo! ¿Ese es el dragón? ¡Hostia! ¡Vamos! 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 Bueno... Deja ser función. ¡Papá! Hay algo ahí arriba. ¡Ojo! Esperaba Te he estado aguardando Me deberé celebrar una ceremonia para comprobar la fuerza de todo aquel que se presente en este lugar Si demuestras estar a la altura podré confiarte en la historia de este lugar La heranís y la de los árboles Si quisieras participar en la ceremonia y conocer la historia, házmelo saber ¿Quieres tomar parte de la ceremonia y conocer la historia de la isla? Me interesa Excelente, entonces descubriré cómo funciona esto La ceremonia es sencillísima Basta con que encienda las tres hogueras situadas en la isla Y regrese a este punto dentro del tiempo ¡Wow! El tiempo asignado a la ceremonia son 12 horas La campana sonará para marcar el inicio y el final de dicho periodo Bien, con este concluye la explicación Si deseas participar en la ceremonia, deberás aguardar en este lugar hasta que suene la próxima campana matutina Vale, de acuerdo Pero, ¿dónde están las hogueras? Hemos de aguardar que las hijas despierten a las 7 Cuando suene la campana matutina Agradezco tu presencia, ya podemos dar comienzo a la ceremonia ¿Deseas que te explique en qué consiste la ceremonia? Sí Excelente, entonces te explicaré cómo funciona esto La ceremonia es sencillísima Basta con que enciendas las tres hogueras y regreses a este punto antes de que vuelva a sonar la campana No obstante, las normas de la ceremonia impiden poner los pies en el suelo en ningún momento Eso no lo había dicho Claro tío, pero a ver A ver Si yo hago un artilugio Claro, es que este tío me ha tongado A ver Ahí hay una ¿Y dónde están las otras? ¿Dónde está tu onda el pelo? Otro momento tío, me estás tomando el pelo ¿Se ve la hoguera desde aquí? Hay más cascadas Ahí de esto, pero Que se ha hecho un cuesto, ¿no? ¿No está tan alto esto? Yo pensé que era más alto que el resto de islas Incluso aquella es más alta ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hm! ¡Busquemos a Dragón! ¡Busquemos a Dragón! ¡Gracias! Tengo una señal, ni al fondo ni nada. Me vendo, ¿eh? Es muy parecido el de arriba, ¿verdad? Y luego aquí abajo tenemos otro. Uy, aquí he dejado mi caballo. Está complicado lo de arriba o lo de abajo. Voy a saltar y voy a ver el dragón al fondo. No, no, no. ¿Sabéis qué? Vamos al castillo. A ver qué me encuentro. Que venga Zelda a defendernos, ¿no? Si tanto nos aprecia. Vamos a intentarlo primero por la... Por aquí. Si no llegamos... La torre es muy pequeña. Voy a vestir. No me hallo. Sí que llegó, ¿verdad? No me hallo. No me hallo. No me hallo. No me hallo. Madúrale. Hay una entrada, ¿eh? Voy a plantar arriba del tono. 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 Vamos a ver la celda falsa. La puerta está cerrada porque voy a entrar por aquí. Ahí estás. ¡Hostia! ¡Hostia! A ver, esperaba, esperaba enemigos. ¿Podría haber Ryu? Si, entonces no. Creo que yo sí. Voy a plantar arriba del tono. Voy a plantar arriba del tono. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puedo guardar setenta! ¡Sí! ¡ economics! Tengo el arma esta de los pantalones Me quedo en esos clubes, pero déjame descartar Tiro esta Voy a quitarme este Déjame, me dejaba ya Cofe ¿Qué se ha dejado? Pechitas Vale ¿Qué valor es eso, no? ¡Viva! ¿Pios, no Minato? ¿Y Zash Force? ¿Y Zash Force? ¿Y Zash Force? ¿Espera a ella? No la vea. ¿Veis estos tipos? ¿Y Zash Force? 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 ¿Está muerto? ¿Y Zash Force? ¿Y Zash Force? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y Zash Force? joder se esquiva vale, si se va al agua no sabe nadar estoy en el punto de marcas, chica mmm, to se oh, hue, mierda mechitas me pescaba no yo ah, no, no, me voy a descarchar mira dónde está trago ah es psiquiatra eeeh voy a queder Una entrada ahí abajo No sé dónde pretende que vaya Porque Va, subió Corriendo Y ya tenía gastado todo Ahora esta mina casi Otra marca Me ha dicho sígueme Para abajo Hostia 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 Shushu Doctor Lo bueno es que estamos encerrados aquí, al tío le va a costar un montón moverse. El más efectivo es el turno aquí. Con un ojito. Uy. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Te toca el ojo, eh. Venga, que te echo un colirio. Eh, eh, eh. Oh. ¿Qué? 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 ¿De una? ¿De una me mata? ¿Para qué? ¿De una? ¿Es broma? ¿Es broma? ¿Es broma? No. ¿Es broma? ¿Es broma? No. ¿Es broma? ¿De una me mata? No. ¡Gracias! 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 ¡CIAO! ¡Apridob! ¡Apridob! Pero hay cosas que no hay que coger ¡La chas! ¡Apridob! ¡Apridob! ¡Apridob se los! Se nos tumba. Venga, secos. Venga, esas costillarias que vamos a meter luego. Mira la puerta que habíamos hecho antes. Bueno, estoy en el círculo. Uff. Uff. Esto es un jodido. Vea si puedo mezclar esta balanza con algo. La espada la cogí. El mandoble. El mandoble que tenía el otro desaparecía. Y esa ida. El escudo. Ah tío, ahora no hay nada. La caja se no la voy a pegar porque... Mira, esto sí que se ha quedado. La espada sí me la han quitado. Ok. Vale. Vale, sí. Que vengan. Vamos. 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 No hubieran tenido ningún problema si hubieran llevado allí un ovo Ya no te aceptes Barro todo uno Hombre, ¿qué puntos se han puesto aquí, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Baja! Lo que maneja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa... Lo que pasa... Que bueno, tú no le hay. Bueno, ahí, eh. Me ha pillado un poco de supergenil. Pero yo... Ya necesito. C'mon. 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 Hostia. Ah, esta que me ha engañado. C'mon. 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 Esa era su torre. Quiero ir a ver su torre. Vamos a subir. Vamos a ir a romper, no va a ser. Aquí no puedo entrar. Ahí entras. Yo tengo un flechazo de aquí. Daría guay, ¿no? Qué mal. Ahí voy, ahí voy. Aquí no puedo entrar. Aquí no puedo entrar. Aquí no puedo entrar. Aquí no puedo entrar. Ahora en el menos tres. Aquí no puedo entrar. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia! Y al tener a Juno, no podía darme la vuelta ¡Gracias, mi vida es pañar! Qué tío Qué mala gente Vamos a ponerle la espalda No, no No, no No hay espalda aquí Bueno Es que me ha congelado Se me congelan malo No hay espalda, no hay espalda No hay espalda, no hay espalda Matar a la mierda de los bichos esos, tío Es mi espalda también que este me mata un golpe Voy a comer algo así Que arco estamos abriendo Estamos Vamos No hay espalda No hay espalda No hay espalda No hay espalda ¿Ahora está? ¿Dónde antes? Madre mía Qué mare de mujer Qué pesado gano, tío No hay espalda 料 mira todo oi 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 esta Nah pues, ya sábado, las boquillas. ¿Qué te las comen o qué? ¿Se comen las flechas? Un lato, un lato Un lato, un lato, un lato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que gastar la batería. No. Pagao, ¿no? Link, te estoy esperando. Ansío tanto tu llegada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Link. Te he estado esperando. Presta atención. Me gustaría enseñarte algo muy interesante. ¿Lo reconoces? Es el castillo de Hyrule. Es el castillo de Hyrule en todo su esplendor. ¿No te trae recuerdos? ¿Ha pasado tanto entre estos muros? Grábate esta imagen a fuego. ¿Por qué? ¿Por qué esta imponente arquitectura? El espadachín que tuvo la osadía de sobrevivir a mi poderosa aura y que ahora se dedica a masacrar a mis siervos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidado. Cuidado. Hostia, que sacas birros. Ah, no. Son copias. ¿Veis chicos? ¿Veis? Hostia. Que chugo. Uf! Estoy preparado para este, eh. Claro, es que también la espadita que llevo yo, si la otra me hubiera dado la espada. Piron. Me está pegando fuerte, gano. Y ese pantalma. Pero se puede firmar más arriba. Espada de guardia. Y tengo potencia hasta el ataque. Ah, que si es de algún palo es. No, si es de algún palo. ¿Por qué no la puedo coger? No. 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 Sí. No. Sí. Ese golpe, ese golpe era la muerte ya. Que no le he quitado, que no le he quitado ningún tiempo ya. ¡Me piro! ¡Volidme! ¡Ah, ese arco este! ¡No, no, no! ¡Ah, es que no me quiero nada de él! ¡Vamos a matar mucha la… ¿Qué es lo que pasa? hostia que me quita que chis de la verdad si lo hubiera usado antes todo esto no tengo tres para hacer en menos voy a activar al... porque ya están peleando todos por ahí voy a activar al Sidon es la manera mejor que me he ganado de enemigo así no hostia se me ha acabado la espada la espada se me ha ido muy bien he escogido el escudo del rey demonio el arco del rey demonio muy bien no 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 de lado me ha dado ese golpecito llegados a este punto y teniendo al enemigo ahí enfrente creo que es mejor retirarse ahora mismo porque nos ha crujido la espada de esas que suelta nivel 41 nos va muy bien pero nos come los corazones son corazones que no podemos recuperar si abusamos de esas espadas vamos a acabar sin vida por lo que creo que todavía me faltan recuperar bastantes corazones o al menos conseguir la espada que está deambulando por ahí que puede ayudarme a... a vencer a este enemigo fácil porque sabemos que la espada maestra pues aumenta su poder frente a la maldad la destructora del mal por lo tanto si me hiciera con ella seguramente el gano no duraría nada si que me ayudan los compañeros los tres sabios incluso si lo que hemos activado pero no es suficiente si controla los parries y demás pues quizás si pero ya no estoy en esa situación ahora mismo de control del juego así que lo vamos a dejar aquí en esta parte en el siguiente aprontaremos como mejorar a link como superar esta dificultad que tenemos ahora mismo en el modo historia veremos a ver si con Joshua al final encontramos ese tesoro que nos marca en el suelo y a ver que podemos hacer estamos en un punto clave del juego y bueno el juego por fin me ha puesto un puntito diciendo hasta aquí llegas mejora o si no no vas a poder avanzar tú nos vemos en el próximo hasta pronto en el próximo episodio